Después de muchos viajes juntos, te decimos que si prefieres coleccionar objetos en tu vida, entonces nunca viajes en pareja. Nosotros decidimos coleccionar lugares, anécdotas y momentos que dan vida. Viajar no es gratis, pero la vida tampoco lo es, así que gasta tu tiempo y dinero viajando y conociendo con la persona que amas. Viajando encontramos que donde estemos juntos se llama hogar. Desconéctense de lo cotidiano, experimenten nuevas emociones, vayan a lugares desconocidos, planeen, prueben el lujo y lo barato y aún lo más y más barato, porque ahí se pone a prueba muchas cosas en pareja. Peleen por esa foto mal tomada, ahoguesen en risas y buenos momentos. Dejen lo malo atrás, les aseguramos que nada oxigena más que un nuevo viaje, nada pone más a prueba el amor que viajar juntos. En la cotidianidad no encuentras nada nuevo y refrescante. Los viajes en cambio fortalecen y regalan tiempo de calidad. No hay un manual de tips para viajar en pareja, eso es mentira. Cada par está en su proceso y siempre hay algo nuevo para aprender. No necesita ser millonario ni renunciar a sus trabajos. Este mundo nos lo dio Dios a todos, para vivirlo y conocerlo, sabiéndolo administrar y cuidar. Más vale haber gastado en vivencias que solo en deudas y objetos. Viajar ha llenado nuestro álbum con los mejores recuerdos, pero también Dios lo ha usado para reparar nuestros peores momentos. Viaja, conoce y disfruta de la creación del Señor. Vívelo en pareja.